buenas tardes aquí está otra vez de vuelta a pepe hernández acá de cómo vivir y ganar dinero aquí en los ángeles nada más con una pregunta que tenía el día de hoy a veces todos estamos struggling a little bit a ver en qué se puede decir alguien un comentario qué tipo de contenido le gustaría que platicáramos trabajo en un dealer aquí en los ángeles de autos también tengo un pequeño negocio en amazon también a airbnb con mi esposa y hago lev o doordash en lo que me queda poquito tiempo mientras voy al trabajo y vengo quisiera saber más o menos saber qué tipo de contenido le gustaría hablar en general si más acerca de cómo empezar un negocio en amazon como me ve como ventas o algo relacionado al mundo de los autos tengo mucha experiencia en esto y como digo empezando un journey en amazon hago lev o uber un poquito de todo se puede decir sería mucho motivación también la vida es dura también a ver qué le gustaría que habláramos que platicáramos es como una pregunta en general a ver para qué sentido este pequeñito canal que es una idea también de una voz allí sobre toda la comunidad latina yo soy de Venezuela pero hace muchos años aquí ya a mi esposa de méxico que quisiera que habláramos porque hay muchas formas de salir adelante en este país y me gustaría motivar a alguien para que vea que hay muchas posibilidades en este país y nada más hay que no rajarse así que bueno espero sus comentarios gracias